Los talleres están más que nada dedicados a eso, dedicados a trabajar temas que, bueno, que yo voy viendo que aparecen en terapia y que se repiten, digamos, y bueno, entonces tomo esos temas para armar talleres, porque me parece que están buenos para poder trabajar entre todos, porque a veces solos en la terapia y como que, bueno, va tal vez un poco más lento y cuando nos animamos a abrirnos y hacer grupo, el poder compartir con un otro que le pasa lo mismo, te enriquece mucho más. Claro. Por ejemplo, ¿podemos nombrar los talleres que se van dictando de qué son? Sí. Bueno, mirá, estuvimos haciendo el taller de las niñas, que bueno, ese tiene más que ver con todo lo que pasa con la primera menstruación, que le decimos la primera luna y todos los cambios que se van dando cuando uno pasa de niña a adolescente, se trabaja todo lo que tiene que ver más con lo emocional, que es lo que nos sucede a las mujeres en un mes. Y a la vez también hacemos el círculo para las mamás, para las mujeres, para hablar el mismo idioma también con las niñas. Claro, porque hay mamás que a veces no saben cómo explicarlo. Por más que uno diga, no, pero son mamás jóvenes, a veces venimos acarreando esas generaciones de que se hablaba poco y a veces también en estos últimos años hay mucha más información también que hay que tenerla. Sí, hay mucha información, más que nada a nivel físico, uno sabe más o menos físicamente qué es lo que pasa, pero emocionalmente muchas veces es como, bueno, nos enteramos que menstruamos porque bueno, sangramos una vez al mes y ya está, pero emocionalmente nos pasan un montón de cosas y que no es un problema, porque muchas veces es visto como un problema, pero en realidad hay muchas cosas que podemos aprovechar en un mes, que estamos mucho más creativas o bueno, diferentes cosas emocionales que nos pasan en un mes. Bien, eso por un lado, después talleres de qué otras temáticas? Por otro lado, hay talleres más que nada para crecimiento personal, digamos, todo lo que, bueno, ahora el sábado es el taller de amor propio y autoestima, que bueno, en las redes estuvimos haciendo encuestas y salió como el más votado en el tema de autoestima, que un montón de veces se ve esta cosa de, bueno, es como me falta amor propio, como que mi autoestima no está muy segura ahí y la verdad es que el autoestima se va construyendo en un montón de cosas, situaciones desde la infancia hasta hoy, digamos, con distintas situaciones que se van dando. Entonces el poder trabajar también, bueno, cuestiones de crecimiento personal. Se trabaja también en uno de los talleres, trabajamos en niño interior, esto de la relación con la madre, como diría Freud, siempre el problema es la madre, entonces trabajamos con todo lo que tiene que ver con la relación con mamá, se hace, bueno, hacemos el rito del útero, que bueno, el rito del útero, para todo el que esté interesado, se va a hacer el 11 de noviembre. Bien, ya hay fecha. Es un sábado, sí, ahí tenemos fecha, y bueno, todos los años se hace el fogón de fin de año, que lo hacemos ahí en San Carlos Norte, donde se hace un cierre, digamos, viste que por ahí a fin de año uno hace como ese nivel, a ver cómo fue el año, viendo a ver qué pasó, y empezando a ver qué voy a hacer el año que viene. Claro. Eva, acá en San Carlos a veces nos cuesta esto, ¿no? Por ejemplo, un taller de autoestima, reconocer estas cosas, esto que vos venís fomentando desde hace mucho tiempo, de conocernos, bueno, el rito del útero, cada vez más quienes lo experimentan después, imagino, van contagiando a más gente, ¿no? Porque pasa eso, primero está el miedo a venir y después queden encantados. Sí, sí, esto después se contagia, se van hablando y contando cuál fue la experiencia en ese momento y se va contagiando. El rito del útero ya hace varios años que lo venimos haciendo y la verdad es que ya lo piden, digamos, y tienen mucha sanación. Hay muchas mujeres que después de eso te comentan que no tienen más dolores menstruales o sus sangrados son menores o algunas enfermedades también que van retrocediendo. O sea, hay mucha repercusión después del rito del útero. Eso está bueno también. Bien. Eva, te pueden seguir en redes sociales o se pueden contactar con vos para todos estos talleres que a veces son como cíclicos. Se da uno, por ahí pasan un par de semanas, se vuelve a dar, digamos, eso también está bueno porque alguna persona dice, bueno, me interesaría tal taller, pero justo ahora no hay una fecha y, bueno, y se arma alguno cuando se tenga el... Mi idea es siempre hacer algún taller una vez al mes. Y el que esté interesado a ponerle a... me puede tirar ideas y decir, bueno, a mí me gustaría hablar de tal tema. Yo, la verdad que siempre estoy abierta a todas las sugerencias e ideas que van surgiendo y, bueno, y pueden seguirme en las redes para ir viendo cuáles son los temas y los próximos talleres.